¡Hola! Bienvenidos a Vicky Receta Fácil. En este video vamos a preparar crema de elote. Los ingredientes que vamos a necesitar son 2 latas de elote. Bien, esta lata es de 430 gramos, pero la masa drenada solo es 210 gramos. Vamos a utilizar 2. Yo aquí ya drené una y me salió taza y media de granitos. Si tú no quieres utilizar el elote de lata, también puedes utilizarlo congelado o puedes utilizar el elote natural, lo desgranas y vamos a obtener 3 tazas, pero lo vas a poner a cocer antes con un poquito de sal. 1 lata de leche evaporada, medio litro de agua, 45 gramos que es el equivalente a 3 cucharadas de mantequilla o margarina, esta la puedes utilizar con o sin sal. Cebolla finamente picada, una cantidad así, es como media tazita de estas. Caldo de pollo en polvo, harina de trigo, de esta vamos a utilizar 2 cucharaditas, una pizca de nuez moscada y una pizca de pimienta blanca. Si no puedes conseguir pimienta blanca, no importa, le puedes poner pimienta mía. Lo primero que vamos a hacer es licuar nuestros granos de elote. Yo aquí ya reservé media taza, esta no la voy a licuar. Ponemos aquí en la licuadora todos nuestros elotes y enseguida le vamos a agregar agua suficiente para que se pueda licuar. Yo aquí estoy utilizando agua y caldo de pollo, pero si tú tienes caldo de pollo ya hecho, pues puedes utilizarlo y te vas a ver igual de rico. Y aquí le voy a agregar yo 2 cucharaditas de caldo de pollo en polvo. Ya después que hierva lo checamos si está bien y si no ya agregaré un poco más de sal o de caldo de pollo. Aquí lo vamos a licuar perfectamente. Lo licué perfectamente por un minuto. Ahora lo que vamos a hacer, nuestra mantequilla o margarina, la vamos a partir un poquito para poderla derretir fácilmente. Vamos a encenderle al fuego, a fuego bajito y ponemos nuestra mantequilla. Una vez que ya se derritió la mantequilla, vamos a poner nuestra cebolla finamente picada. Y solo vamos a esperar a que se cristalice. Después de 2 minutos, así es como está la cebolla, está transparente. Ahora vamos a agregar las 2 cucharaditas, cucharaditas, ella les iba a decir cucharadas, son 2 cucharaditas de harina de trigo. Y con un batidor de globo o con una palita vamos a integrar perfectamente nuestra harina que no se hagan grumos. Todo esto a fuego bajito. La vamos a cocinar un ratito para que no vaya a saber a harina cruda. Unos 30 segundos más o menos. Después de los 30 segundos, vamos a agregar lo que licuamos. Es importante que si tú te hace daño los pellejitos del elote, lo puedes colar y lo que reservamos de granitos, también licuóalos. Y aquí en este momento, entonces vamos a colar perfectamente todo lo que se licuó. Y aquí en este momento, agregamos también nuestra lata de leche evaporada. Integramos perfectamente. Ponemos nuestra media taza de granos de elote. Si lo colaste, pues este paso ya no lo vas a hacer. Y aquí le vamos a poner la pizca de nuez moscada, que sabe muy rico si se la pones, pero si no la puedes conseguir, no te preocupes, también te va a quedar delicioso. Igual la pizca de pimienta blanca, que como te comenté, puede ser blanca o negra. Pero así con este toque queda riquísimo. Y ahora ya solamente vamos a dejarla que hierva. Es importante estar al pendiente porque si no se puede pegar en la parte de abajo y si se pega, ya no te va a saber rica tu pelo. Así que hay que estar aquí a un ladito, moviéndole para que no se pegue. Han pasado 10 minutos. Se me olvidó decirte a qué fuego la debías cocinar. Es entre fuego medio y fuego bajo. Aquí mira, son 10 minutos lo que ha pasado y ve la textura que tiene. Todo depende de la textura que a ti te guste. Lo puedas dejar un poquito más o un poquito menos. Así, ya está lista nuestra crema de elote deliciosa. Y la servimos de inmediato. Para comerse así calientita. Riquísima. Ya solamente la decoramos con una ramita de romero, una hojita de cilantro, una hojita de perejil, lo que tengas a la mano y ya tenemos lista nuestra deliciosa crema de elote. Aquí al final o aquí en estas tarjetas que están apareciendo aquí o aquí abajo en la descripción, te voy a dejar varias recetas facilísimas de preparar para que pongas manos a la obra. Te invito a que te suscribas a mi canal, es completamente gratis. Comparte con tus conocidos todas estas recetas facilísimas de preparar y dale dedito arriba a esta receta. Ahora vamos a probarlo a ver qué tal. Está muy caliente. Mmm, qué resquicita. Deliciosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!